Todo el que siente pena puede ponerla a bailar Todo el que lleva un peso puede dejarlo atrás Todo el que tiene una pena puede ponerla a bailar Uh, la sagrada Uh, ya llegó Uh, piel de hada Uh, naranjo en flor Ya llegó para encantar mi gente Ya llegó para ponerle el son Poquitito de agua de la fuente Para embriagarte el corazón